Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Una historia muy antigua pero que tiene un significado muy real para nosotros hoy. Jonás capítulo 4 versículos 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Este ha llegado a ser uno de los más sorprendentes despliegues de egocentrismo y autoconmiseración que se encuentran en la Biblia. Después de rechazar el llamado de Dios y huir de su deber de llevar el mensaje divino a Nínive, Jonás se siente frustrado cuando los ninivitas convierten su corazón y Dios les perdona la vida. Señor, dice Jonás, yo sabía que eso iba a suceder. Sabía que ibas a perdonarlos. Y nunca me sentí tan avergonzado en toda mi vida. corrí grandes riesgos por tu causa y me expuse a la humillación de predicar por las calles y ahora nada va a suceder, nada de lo que anuncié. Sé que Jonás dice que él sabe cómo es Dios, pero en el corazón de su problema subyace el hecho de que en realidad no conoce a Dios en absoluto. Mientras está quejándose y lamentándose, sintiendo lástima por él mismo, alaba con sus labios el amor y la misericordia divinos. Pero en la práctica no cree que Dios sea realmente así. He conocido a personas a lo largo y a lo ancho del país y alrededor del mundo y me he convencido de que en todas partes tenemos el mismo problema. Claro que queremos que nuestro Dios sea poderoso y justo y queremos que Él se encargue de nuestras dificultades. Queremos que sea lo suficientemente grande como para hacerse cargo del pecado y de las personas que nos ofenden o lastiman. Pero nos cuesta más creer que el amor de Dios es mucho más grande que todas nuestras descripciones. Sabes, nunca olvidaré un hombre que llegó a mi oficina un día y me dijo, no puedo esperar hasta el día en que Dios se encargue de los perdidos. Cuando esas personas reciban finalmente lo que está preparado para ellas y paguen por sus pecados, voy a cantar alabanzas a Dios. Me dejó completamente horrorizado y tuve que aplacarlo bastante para luego decirle, mira, si te sientes de esa manera tienes un grave problema. Para decírtelo claramente, creo que con ese espíritu vas a estar entre los perdidos el día que Jesús venga. Y realmente lo sentí así. Porque cuando lees a través de las páginas de la Biblia, puedes ver que las lágrimas que Dios derrama por las personas que no responden positivamente a su invitación de misericordia, allí están presentes. Puedo oír el eco de su llanto en las lágrimas amargas de David. ¿Quién perdió a su hijo que trataba de matarlo? Oh, Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo, clamaba David. Yo puedo escucharlo cuando Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Dios no tiene un momento de solaz en su corazón cuando piensa en las personas que finalmente no le permitirán que los salve. Ahora, si conocemos verdaderamente a Dios, nuestros corazones llegarán a ser como el suyo. Aunque ciertos actos y pecados nos repugnen, mientras tratamos de entender cómo es posible que algunas personas vivan de la manera en que lo hacen, si la influencia de Dios está dirigiendo nuestras almas, sufriremos por verlas en el reino de los cielos. ¿No es así? Claro que sí. Nuestros corazones no tendrán descanso mientras hayan personas que se resisten a la gracia de Dios. Y cuando nosotros comprendamos que Dios anila que una ciudad llena de personas sea apartada de las garras de la destrucción e ingresen en una relación de amor con Él. Un Dios que fuera perfectamente justo y nada más, no es tan grande como un Dios que es a la vez perfectamente justo y sorprendentemente misericordioso. Además, si Dios solo fuera justo, ¿en qué situación estarías tú? ¿En qué situación estaría yo? El amor de Dios es contagioso. Si conoces a Dios, mostrará su amor y esa es una mejor manera de vivir.